Hola con todos, mi nombre es Andrés Robles, soy un chef de cultivo de Raylanes Country Club. Hoy voy a enseñarles cómo se lava, desinfecta y se conservan las frutas vegetales. Hoy hemos hecho nuestro mercado y tenemos frutas vegetales tales como la arveja, papa, pimientos, tubérculos como zanahoria, hierbas, perejil, cilantro, hojas como acerdias, lechuga y ciertas frutas como piña, papaya, tomates de árbol. Vamos a ver cómo se lava cada una y cómo es la mejor manera de conservarla. Bueno, vamos a empezar a lavar los tubérculos. Tenemos papas y zanahorias en esta ocasión. ¿Cómo se va a lavar? Vamos a lavarla bajo un chorro de agua constante y vamos a utilizar un cepillo. Los tubérculos crecen debajo de la tierra, entonces tenemos que utilizar un cepillo para eliminar toda la tierra que pueda venir dentro de ellos. Una vez que eliminamos el exceso de tierra, la vamos a pasar a sumergir dentro de agua con un poco de solución desinfectante. ¿Qué estamos utilizando nosotros hoy? Estamos utilizando un desinfectante a base de cloro que se le pone 2 mililitros por cada litro de cloro. Lo dejamos alrededor de 5 a 10 minutos y lo retiramos. Secamos, de ser posible, nunca con toallas, sino con papel desechable y lo guardamos, lo almacenamos. Si es posible, en frío. Los tubérculos aguantan bien a temperatura ambiente. Bueno, vamos a seguir a lavar los pimientos, tomates, pepinos, vegetales redondos y vegetales. Entonces, le vamos a simplemente enjuagarlos en agua. Esto puede ser bastante rápido. El chorro de agua se elimina bastantes probabilidades de riesgo de contaminación, pero no está de más la desinfección. Bueno, ponemos nuestro pepino más de pepinos y por igual lo vamos a pasar a nuestra solución de agua con cloro para que desinfecte. 5 a 10 minutos. Bueno, vamos a seguir con las hierbas. Tenemos cilantro, tenemos perejil. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a remojarlo y esto de aquí lo vamos a tener sumergido por un momento en agua fría. Siempre agua fría para lavar los vegetales y las frutas. ¿Qué va a pasar? Va a salir el exceso de tierra que pueda contaminar todas nuestras hierbas. Como son casi siempre hierbas que no van a tener cocción, puede ser muy contaminante. Así que mucho cuidado de lavarlas y desinfectarlas. Luego que están lavadas, las sumergimos igual en nuestra solución. Bueno, para pimientos, cebollas, pepinos y tomates vamos a secarlos y lo vamos a guardar en la refrigeración. Esto sí necesita refrigeración. Para conservar nuestras hierbas como el cilantro, vamos a dejar que se seque un poco y la vamos a envolver en papel absorbente de cocina. Esto va a permitir que tenga mayor frescura y su vida útil se prolongue. No apretamos mucho y lo guardamos en un contenedor. Las papas y los tubérculos, como la zanahoria, vamos a secarlas y esto de aquí lo podemos mantener al ambiente bien guardado. Bueno, espero que les haya ayudado. Recuerden que lavar y desinfectar los vegetales en estas situaciones es de suma importancia. Muchas gracias.